Buenas tardes. Por favor, ¿yo quiero hacer una cita con el doctor Hernández? Sí, claro. Tenemos disponible mañana a las 3 de la tarde. Joven, ¿a qué hora llega el doctor? A las 5 y media. ¿Por qué me ponen la cita para las 3 si el médico llega a las 5.30? Lo que sucede es que el dominicano siempre llega tarde. Joven, yo soy dominicana. Por favor, colócame la cita a las 5.30 que yo estaré ahí puntualmente. Dominicanos, es tiempo de mostrar señales de puntualidad. Gracias por ver el video.